Chicos y chicas, soy yo Juan con un nuevo video en el que compilaré todas las novedades que se nos han mostrado sobre la próxima actualización 0.14 de Worldbox y muchas cosas más que necesitan saber, comencemos. Bueno lo primero que deben tener en mente es que la razón de que esta actualización se haya retrasado tanto es la guerra o invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones que esto ocasionó en las personas que viven en Rusia y pues como sabemos Maxim Karpenko creador y desarrollador principal del videojuego vive allí, por lo que no la está pasando muy bien. Lo segundo es que esta actualización será la 0.14 y estará enfocada sobre todo hacia el mejoramiento de los recursos y dinámicas económicas del juego tal y como lo dice el parche de la anterior actualización así que aunque no nos hayan mostrado mucho de esto se sabe que es su tema principal. Lo tercero es que tal y como se nos muestra en esta filtración va a haber algunos cambios en las leyes mundiales del juego. Lo cuarto es que van a ser añadidos cuatro nuevos biomas los cuales para mí serían uno de dulce y otro de limón inspirados en hora de aventura un reino ártico o tipo otoño y el balala o cielo vikingo. Lo quinto es que ahora los recursos de un reino estarán mejor organizados y por categorías. Minerales, alimentos, armas, armaduras, etcétera. Además que el adamantino y el misel ahora tendrán lingotes. Lo sexto es que añadirán un nuevo generador de mundos el cual permitirá que se creen mapas mucho más detallados, correctos, uniformes y lindos a la hora de jugar. Lo séptimo, se ha confirmado que se añadirá un personalizador de reinos el cual te permitirá configurar el estandarte, tipo, color, diseño de los reinos y tal vez incluso otras cosas. Lo octavo es que se ha confirmado la adición de más de 56 nuevos logros al juego, entre los cuales se encuentran algunos muy raros que nos hacen suponer cosas como que podrían introducir un ciclo día y noche, pero quién sabe. Lo noveno es que añadirán un generador de mapas con varias plantillas incluidas para aquellos que les da flojera crear mapas por sí mismos, lo cual me parece genial. Lo decimo es que añadirán un nuevo mineral el mitril y habrá una nueva animación cuando el viento sople los árboles y plantas. Lo onceavo es que habrá un nuevo bioma tipo desierto que traerá palmeras y muchas cosas increíbles, se mejorarán los íconos del mapa y se le darán increíbles funciones económicas al molino de viento. Lo doceavo es que habrá nuevos alimentos, el limón y unas hojas que no sabemos qué son y se añadirán increíbles y mejoradas animaciones de batallas. Lo treceavo es que añadirán un nuevo bioma de limón inspirado en hora de aventura con plantas y criaturas nuevas, las cuales incluso podrían crear civilizaciones. Lo catorceavo es que la beta del juego ya ha comenzado y se están corrigiendo todos los errores, por lo que esta actualización puede salir muy pronto, de este mes no pasa. Y ya quinceavo y último, se ha confirmado que se añadirá un editor de rasgos al juego sin necesidades de modificaciones disponible tanto para computadores como para celulares. Bueno eso ha sido todo lo que se sabe hasta ahora de la próxima actualización de Bottlebox, espero les haya gustado el video, chao.